En este presente, en este instante presente es donde me tengo que perdonar y donde me tengo que liberar a mí de mí mismo, de todo lo que pasó. ¿Y cómo puedo yo resignificar el horizonte del pasado en mi memoria? ¿Y cómo eso puede ser perdonado para abrir un nuevo horizonte de posibilidades infinitas en el futuro, en mi deseo? ¿Cuál es mi deseo? El amor. ¿Y qué es el amor? Es mi anhelo de plenitud de ser y en esa dirección me quiero mover. ¡Gracias por ver el video!